Hola, bienvenido a este canal y vamos a hacer con Rosa una cosita muy importante y muy herida. Y a mí me gusta mucho hacer esto y me gusta mucho hacer esta roca pintándola. La pongo en este papel, la pongo a secar, solo que me voy a poner a mezclarlo en el agua. Lo dejo aquí un momentito y voy leyendo este, esta. Vamos a coger el rojo con esto para hacer rosa. Yo quiero el rosa. Rosa y tú eres rosa. Exacto. Son los mismos nombres. ¿Y qué vas a pintar, Ana? Me pinto esto para ponerle agua encima. Esto es lo que yo hice y por eso yo lo hice porque son muy bonitos. Me pongo unas pepitas. Me pongo un chine. Me pongo un chine. Me pongo un chine. Gracias.